Reludiando una partida, con un juego de palabras, se tejió la despedida. Si te amé, ¿dónde sigo amando? ¿Eso qué importa ahora? Si ya nada puede cambiar las cosas. Tus pasos siguen rumbo, están diferente a mí. Así trazo la mano del destino. El olor rojizo del alma, el olor profundo del alcohol. Vuelve a mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Vuelve a mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Ahora brota el sol un nuevo día, y me encuentro en este rumbo, soledad y fantasía. Y el viento que juega con las hojas caídas, parece preguntar qué hice contigo. Te puedo explicar que tu amor ya no está, que ahora formo parte de tu olvido. Si ahora mis ojos están humedecidos, haré de cuenta que no estoy llorando. Sino que no estoy llorando, sino que es el recuerdo que se hace de agua y sal, y va dejando estelas en mi rostro. Vuelve a mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Vuelve a mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. Vuelve a mi alma de fiesta, por no llorar tu desamor. ¡Bravo!